hola soy yo de pets gamerman en uno y hoy estamos en pvz heroes y bueno voy a grabar porque no ya estoy en rango 20 y la verdad es decir que es bastante difícil ascender a partir de ahí a partir de la liga oro pero oye lo logré lo logré si gano esta partida con bonos de racha ya lo logré ya ya me puedo coronar y ya puedo ser rango 21 y la verdad es que tengo varios sobrecitos por ahí que quiero abrir sobrecitos bastante interesantes ya que tengo 300 joyas y pues pensé oye voy a abrirlos en un vídeo porque no y luego verás como no será esto y estoy hablando solo básicamente pero tengamos suerte tengamos esperanza y compremos los sobres espero que me salen cosas buenas y quiero un sobre galáctico porque no un sobre galáctico estaría bastante bien si es que me deja comprarlo claro porque eso eso ya es otra historia amigo eso 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 tiene que ser así bien veamos que nos toquen este sobre galáctico bastante interesante eso no es tan interesante como que me da igual bueno pues más mazos más cartas para mis mazos que la verdad es que me dan bastante igual esas cartas el sobre galáctico siempre me suele decepcionar porque nunca me tocó una legendaria pero en el sobre premium es donde más legendarias me han tocado así que voy a abrirlo y vamos a ver qué pasa esta vez y olvido ponerle el volumen muchas gracias está bien supongo que está bien eso está bastante bien pero no es que diga qué cosas más asombrosas me han tocado me han tocado no voy a abrir otro sobre galáctico de estos y espero que esta vez salga algo respetable y decente es lo que espero a estas alturas porque ya soy rango oro y para ser rango oro necesito tener cosas que sean sorprendentes entiendes que qué es eso nuevo que me ha tocado eso nunca lo había visto pero me un súper rara ok y algo más bueno vamos a consultar qué es esta piedra lunar que creo que va a ser de los zombies meteorito zeta los zombies de esta línea obtienen más dos este cometa tuvo un gran impacto en la tierra espera y verás bien y esta carta para qué es al entrar en juego congela todas las lápidas cuál es la probabilidad de conocer lápidas no me la cuentes esto no lo entiendo la verdad no entiendo cómo funciona esta cosa pero vamos a probar con que las lápidas aunque sí ya están algo congeladas pero está bien voy a probarlas creo que es con un héroe de clase astuto y el único héroe de clase astuto que tengo es veamos es este y este no es astuto así que voy a usar este voy a dar el mazo un poquito y a ver qué puedo hacer que puedo hacer pues congelar lápidas no tengo nada que haga cosas con las vías voy a quitarme esto ya que voy a poner la nueva carta que me tocó de congelar lápidas que no entiendo cómo va a servir esto pero está bien congelar lápidas oye espero verlo en este vídeo si no pues era en otro pero espero verlo y también tengo otra cosa aquí que es el poder en maceta que no lo pudimos probar en episodios anteriores espero probarlo hoy si es que me sale en la repartición de cartas espero espero y aspiro que sea así si no entonces no y si no pues pues a ver qué pasa no la basa bien pasa bastante interesante lo único que cambiaría sería tal vez esto perfecto otro entorno no es que los entornos me caigan mal es que no me sirven es básicamente eso podría pero no quiero podría pero no quiero podría no lo voy a hacer interesante estrategia no quieres contestar bien este es un rango debilito así que creo que voy a ganar esta partida tal vez tal vez la gane tal vez no hagan sus apuestas señores yo voy a hacer esto doble impacto servirá bien con mi lanzaguisantes de 5 esto de congelar lápidas cuando salga una lápida lo probaremos por dios me salió me salió con razón héroes rango 11 no sabes usar tus cartas pero me salió calma calma sólo está tentándome a atacar sólo está tentándome a atacar pero no voy a atacar no voy a atacar por qué porque soy soy lo que soy y somos lo que somos somos lo que somos ok vamos a hacer esto y vamos a hacer es esto me voy a lamentar haber gastado la campanilla de invierno en eso pero cosas son cosas es lo que hay me va a hacer daño pero yo le elimino eso ya me elimina eso y ya está bueno no no lo elimina interesante o esto esto lo voy a usar de una vez ya ya lo voy a usar definitivamente lo voy a usar ahora interesante bien tiempo de probar qué hace esta cosa congelar a todas las lápidas no entiendo al sufrir daño tiene más cuatro a congela al zombi allá o sea que cada vez que saque una lápida pues la congela o cómo cómo va esto yo yo no entender y creo que en mi oponente tampoco pero es interesante y algo raro lo que hace las plantas de esta línea obtienen menos uno cuando que déjame ver agujero negro las plantas de esta línea obtienen menos uno menos uno cuando una planta se pone en juego desplazada esta línea wow es bastante buena es muy buena esta carta me encanta bueno no se congela y por qué se potenció ahora que lo pienso porque se potenció bueno el lado malo es que ya no tengo el entorno que quiero pero el lado bueno es que ya sabemos que hace el frijol que es al fin y al cabo el ochetivo de este vídeo ahí aunque me hagas eso no me va a doler bueno sí sí que me dolió Interesante, creo que lo hice bien, creo que lo hice bien esta vez. Es raro el ataque del frijol este que parece sacado de película de Star Wars, pero es útil, es útil. Yo no te voy a decir que no, es útil. Y bueno, tenemos para rellenar el escudo, así que puedo contar un golpe, eso es bueno y lo voy a tener en cuenta. Se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó. Es que se lo buscó, se lo buscó. Yo solo lo hice porque él se lo buscó. Porque él se lo buscó, no por nada más, él mismo se lo buscó. Él se lo buscó, yo se lo hice. Él se lo buscó, yo se lo hice. Simple, sencillo y tiempo de usar esta cosa para acá. Y también para acá. ¿Qué pude haber usado el padrino guisante? Pues sí, pero así creo que mantengo superioridad en la mesa, así que creo que será mejor lo que hice, la verdad. Creo que lo jugué bastante bien. Hasta que se murió, hasta que se, se defendió. Muy bien, esto es perfecto. Se defendió, se defendió. Inflinge 3 de daño en la planta, perfecto. Bueno. Adiós a mi cosa que congela lápidas. Que estaba bastante bien, eh. Me gusta esta carta. Mmm, hmm. No voy a jugar el padrino guisante. De hecho, hasta pensaría en ni siquiera jugar algo. Eh, esto funciona aún cuando... Los plantas de esta línea obtienen menos uno. Cuando no plantas se ponen en juego, desplazan en esta línea. Como tenía el pepino este, el cosito este, pues no pude desplazar mi... Mi tripitidora y por eso no gané el menos uno. Sin embargo, eso sí que me toca bastante la moral. Hmm. Hmm, 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 hmm. 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 Casi que ni quiero jugar, eh. Voy a... Voy a dejarlo. Voy a dejarlo, eh. Que haga... Que haga lo que le plazca a este caballero. Que haga lo que le plazca. Eso no me va a oler. Este fue el que conjuró... Sí, fue el que conjuró la estrella de partes cósmicas. Ahora solo necesito hacerle 3 de año. Oh, perfecto. Este está bien. Este está muy, muy bien. Y creo que lo voy a usar ahora. En cuanto quiera. Mi oponente. Gracias. Ay, lástima. Ya no tengo lo de congelar lápidas. Que sería genial, eh. Sería genial. No creo que... ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué haces esto? Creo que es que hacen doble de daño o algo. No sé. Todas tus cartas infringen el doble de daño. Sí. Sí era eso. Y infringe el doble. Ah, no, claro. Te lo eliminé. Y también te eliminé eso. Lo lamento, amigo. Creo que yo gané y me voy a transformar en rango 21. Creo. Tal vez. Tal vez sí. Tal vez no. Solo el tiempo lo irá. Y lo que está a punto de pasar ahora. Llega oro. Ahora solo me dan una estrella, eh. Extrañaba cuando me dan dos, eh. Yo lo extrañaba. Ahora soy una... Bueno, está mejor que lo otro. Está mejor que lo otro, la verdad. Juega tres zombiditos. Eso ya lo hice. No voy a abrir sobre. Ya lo abrimos al comienzo del episodio. No voy a abrir otro. Y espero que el video les haya gustado. Aquí me despido. Si les ha gustado, siempre apaganle likes, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la próxima. Adiós, abros.